El Centro Cívico al Yatí ha sido el escenario para celebrar la Asamblea Anual de la FABGRAM, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Santa Coloma de Gramanet. Durante la 17ª Asamblea se ha hecho un repaso del trabajo realizado durante el 2013 en las actividades y actuaciones previstas para este 2014. La alcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parlón, ha hecho hincapié en la fuerza vecinal para conseguir objetivos comunes como paz social y tolerancia en la ciudad. Hay que ir de la mano para luchar, cada uno teniendo su espacio, respetando un espacio ideológico progresista que nos permita preservar que esta ciudad no se convierta en 10 o 15 años en un espacio en el que no haya paz social y en el que no se pueda vivir con dignidad. Ese es nuestro objetivo colectivo y en ese espacio de trabajo cabemos todos. Vosotros desde la crítica constructiva, desde la acción social en los barrios, desde el movimiento vecinal. Por su parte, Tomás Fernández, presidente de la FABGRAM, ha destacado la necesidad de unión de la Federación en tiempos de crisis y pérdida de objetivos comunes. Por nuestra presencia es necesaria e inexcusable, más bien imprescindible para poder luchar por los derechos de nuestros vecinos y vecinas. Pero siempre manteniendo nuestra seña de identidad y aportando y trabajando como FABGRAM, Federación de Asociación de Vecinos de Santa Coloma de Gran Maneta. No podemos ni queremos diluirnos en este manojo de movimientos y plataformas que van surgiendo según van aforando diferentes problemas en la sociedad. Durante la Asamblea se han debatido cuestiones como las diferentes campañas en contra de la privatización del suministro de agua o de la sanidad pública, la subida de los precios del transporte público, el paro, los desahucios y todos aquellos temas relacionados con el movimiento vecinal. Gracias.